Mi nombre es Joan Excel Ramos Galguera, soy alumna del Cebeta número 37 y les hago la más cordial invitación para que el día jueves 13 de febrero nos acompañen y sean testigos de las conferencias magistrales que nos regalará el doctor Juan Martín Gómez González de la UNAM en nuestra institución. Celebrando todo esto a través de que el 11 de febrero es el día de la mujer y la niña en la ciencia. Entonces pues también nosotras trabajamos por eso, porque a veces se nos tacha de que la mujer es solo el pilar del hogar y pues en nuestra opinión es el pilar también de la ciencia porque la mujer es fuerza, porque la mujer cuando quiere algo lo consigue y gracias a esa perseverancia ha logrado sobresalir tanto. Los esperamos a partir de las 10 de la mañana con la primera conferencia sobre los talleres de ciencia para jóvenes en México y para que no sirven porque como jóvenes es muy importante que empecemos con esto de la ciencia, que estén en la tecnología porque es un futuro y nosotros somos el futuro y el presente, entonces tenemos que irnos orientando a lo que queremos y es una oportunidad muy buena para todos los alumnos de educación media superior. Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla 2019-2021 Gobierno con Valores